Estamos muy contentos, Pitucita, de haber hecho esta labor con vos nuevamente. Ya hemos hecho como seis conciertos, si no me equivoco. Estuvimos en aquel concierto que nunca se me va a olvidar, que estuvimos allá en la tienda del parque, en la pura avenida cuarta, que fue algo lindísimo, algo novedoso. Y de verdad que un placer haberte tenido. No sé cómo te sintiste aquí en Montecampana. ¿Qué te pareció el lugar? Muy bien, José, gracias. Sí, muy contento. Siempre trabajar con vos es un placer. Siempre el optimismo, el positivismo que irradia a su persona, pues qué bueno que lo invada a uno esto, ¿verdad? Pues sí, esa no se me olvida porque hubo que subir al segundo piso un montón de tiliches y me tocó a mí, eso no se me va a olvidar nunca. Nunca se me va a olvidar, eso fue una de las tantas que hemos hecho. De verdad que un placer, que ojalá que Montecampana no sea ni la primera ni la última vez y que la solución de Costa Rica esté con nosotros. Vamos a invitar a los muchachos, a tus cantantes, que lleguen un martes de estos, un sábado de estos, a estar con nosotros haciendo programa ahí en 207.1 Radio Actual. Sí, José, vamos a ponernos de acuerdo un sábado porque a veces tocamos tarde y noche, pero un sábado que solo estemos en la noche. Mañana nos hablamos a ver la agenda para llevar y me preguntaba cómo me sentí aquí. Me sentí muy bien. Bueno, reitero que es un lugar espectacular, muy, muy lindo, muy, este, es que no encuentro la palabra ahorita, pero es de esos lugares que uno quiere estar, que se siente uno bien, que la pasa bien, buena atención, la comida rica, la vista espectacular y el frío para ahora, debajo de las cobijas, está increíble. Así es, y por eso les invitamos a estar con nosotros este 13, que vamos a estar, 13, no, sí, 13, 13 de febrero, que vamos a estar aquí con Víctor Capuzca. De verdad, un placer. Usted, mi amigo que está en casita, siga marcando 22, 22, 23, 23 y gane premios con nosotros. Muchas gracias. Sigue el programa.